La migración sigue tomando importancia en el Congreso tras las elecciones, ahora dos republicanos que se retiran del Senado a fin de año, presentaron un proyecto que legalizaría a jóvenes indocumentados mediante visas de estudio y trabajo, pero que no tendría camino a la ciudadanía. La iniciativa Achieved Act, presentada por los senadores John Kite de Arizona y Kay Bailey Hutchinson de Texas, es el intento más reciente de los republicanos para demostrar que les importa resolver el tema a los jóvenes inmigrantes, llamados Dreamers, después del pobre desempeño de su partido entre los votantes hispanos durante las elecciones del pasado 6 de noviembre. Los jóvenes elegibles serían los que fueron traídos antes de que cumplieran 14 años y si son menores, de 28. Los republicanos en la Cámara de Representantes también presentarán un proyecto de ley esta semana que busca emitir hasta 55 mil tarjetas de residencia permanente para inmigrantes cada año a los estudiantes extranjeros en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ese proyecto de ley también facilitaría a los poseedores de esas tarjetas viajar al exterior para reunirse con sus cónyuges o hijos. Ninguna de las dos iniciativas republicanas tiene muchas posibilidades de avanzar en los últimos días de la actual legislatura, pero indican que el partido republicano busca nuevos enfoques sobre inmigración después de que los hispanos votaran en forma abrumadora en favor del presidente demócrata Barack Obama.